¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Que te parta un pastel, mira brazos de té Que te prendan, Belita, y te llenen de amor Que nos cumpla feliz, que nos deba cumplir Que nos siga cumpliendo aquel año que es mi Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Gracias por ver el video.